y vamos a subir a los 2727 sobre el nivel del mar no es mucho pero la inclinación está bastante buena buenos días el día de hoy pues estamos en el mirador cuatro palos en el municipio de final de amoles y pues bueno ya van a ver ustedes lo bonito que está aquí vimos el amanecer está súper frío pero como no traíamos ropa abrigadora más que esto nos vinimos en short literal ya vamos por abajo es decir que el frío disminuyó un poco o más bien ya me acostumbré porque todo mundo todavía va así como súper abrigado pero bueno ya hace solecito y chequen vamos por aquí si no les dan miedo las alturas pueden caminar cómodamente por aquí pero si les da mirito les recomiendo que vayan bien concentrados al piso porque ya aquí tenemos una personita que que se desequilibra yo si me caigo por favor no vean el acantilador oigan de verdad este lugar está increíble estamos aquí con eric que pues quiero que nos platiques o le digan más bien a la gente cómo pueden contactarse con ustedes para visitar este lugar a cuánto estamos de altura también bueno este bienvenidos a la sierra gorda este para contactar nos pueden seguir en redes sociales como aventura de sierra gorda y ahí pueden obtener el número telefónico que tiene servicios las 24 horas este dependiendo de la información que deseen nosotros les enviamos un documento donde ustedes ya van a poder ver todos los recorridos que ofrecemos tenemos tour familiares e incluso un poquito más extremo hace tres días hicimos uno de senderismo extremo donde tuvimos que acampar y ascender de los mil hasta los dos mil cuatrocientos metros en tres días con más de cien personas y este lugar se llama cuatro palos porque el árbol que predomina más es el encino entonces posiblemente había uno con cuatro brazos el cual lo utilizaba como referencia para llegar a este lugar y partimos de los dos mil seiscientos para subir a los dos mil setecientos veintisiete sobre el nivel del mar bueno y ya después de habernos despertado a las dos y media de la mañana de haber caminado tanto nos toca desayunar y un desayuno señor desayuno y lo que vamos a desayunar o bueno no lo que vamos a desayunar en donde vamos a desayunar es en esta fonda que se llama fonda la cabaña y ahorita les voy a mostrar qué es lo que tienen porque estoy segura que vamos a desayunar sabroso 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 es un pueblito bastante pintoresco dicen que es el municipio digamos más grande de la sierra gorda de querétaro porque tiene alrededor de veintisiete mil habitantes de este lado está el templo muy bonito y algo algo peculiar de esta de este pueblo es que todos los tejados de las casas son de color rojo entonces si los vemos desde lo alto que en esta ocasión no lo vamos a hacer este se ve súper súper bonito y de verdad que hay mucha gente y el lugar está muy bonito se los voy a mostrar rápidamente porque tenemos nada más unos 10 minutos en este momento es que está de verdad precioso yo creo que es el vídeo en el que más he dicho la palabra precioso pero es que está precioso vamos hacia el puente de dios pasamos por el o bueno esto que pasa por aquí abajo que se los muestro más de cerca es el río escanela y pasamos por el cañón de la angostura nos llevamos al puente de dios y nada más metimos los piecitos porque les juro que el agua está helada pero aún así hubo quien se animó a meterse de cuerpo entero vean esto tan hermoso el agua el color de verdad que se me antojaría meterme pero esto mide como entre 3 y 4 metros y eso es un no para mí miren y rinconcitos como estos se van a encontrar por todo el camino miren 2 2 y y y e e y ¡Canda! Ya ni siquiera sé si les conté que ya habíamos llegado al Hotel Misión Jalpan de Serra, pero ya estamos aquí, solamente que por lo cansada de todas las actividades que hicimos, de haber dormido tan solo dos horas y estar mostrándole cosas tan bonitas en el mirador de Cuatro Palos y también el Puente de Dios, de verdad que fue súper, súper, súper enriquecedor, pero también igual de cansado. Entonces lo que hice llegando aquí al hotel fue descansar, bañarme, cambiarme y bajar a cenar. Y es que ustedes no saben la cosa exquisita que nos prepararon de cenar. Les voy a mostrar aquí lo que nos dieron. Son unos tacos callejeros que tienen chorizo, bistec, queso, encima le ponen un nopal, también llevan cebolla y chile asado y que todo en su conjunto de verdad hacen la mezcla perfecta Así que si ustedes visitan este hotel, no se les olvide por nada del mundo, por ningún motivo pedir estos tacos callejeros en el restaurante El Rincón Serrano porque no se van a arrepentir, se me está haciendo de hecho agua la boca. Incluso ni siquiera tenía tanta hambre porque habíamos comido un montón en el restaurante La Cabaña, pero cuando los probé fue así como, esto es una delicia, tengo que comer por lo menos uno y terminé comiéndome dos, pero estuvo súper delicioso. Al final nos llevaron a ver una obra con una actriz de La Casa de la Cultura y ahí nos llevaron un postrecito que fue unos plátanos con crema que también estaban deliciosos, pero a eso ya no le tomé ni foto ni video, entonces nada más que quede en su imaginación. Bueno, ahorita... ah, de hecho es que creo que no les he dado un recorrido por el cuarto, igual se los muestro rapidito por si les interesa y... pues bueno, vamos, vénganse. Miren, esta es la puerta de entrada, a la izquierda lo primero que tenemos es esto, yo ya, obviamente están todas mis cositas, aquí está el baño y de este lado tenemos esto que nos dejaron, que es un paquetito con artículos de higiene bastante completo, igual que en el Hotel Misión Concar, las amenidades iguales, que es su jaboncito, shampoo, aquí está la taza, esta es la regadera también bastante amplia y está muy luminosa, me gustó el baño, la verdad. Tienen estas lamparitas que a mí me súper encantan y de este lado pasamos a donde están las camas, nos dejaron igualmente, como nos lo dejan en todos los hoteles Misión cuando venimos, es esta carta de bienvenida que ahí dicen estimada Silvia Mosqueda y bueno, ya la bienvenida, atrévete a descubrir México y bueno, nos estamos atreviendo, nos dejaron esta tacita, gracias por visitar Jalpan de Serra con unos ricos dulces, de este lado está un espejo y de este lado está el closet, que no les voy a mostrar porque ahí metí absolutamente todo, de este lado está la televisión, que ahorita la vamos a prender para ya quedarnos dormidos y aquí está la otra camita, de este lado hay una silla, una mesita que nos dejaron un poco de fruta y esta es una ventanita que da hacia la calle, esta fachada que también está preciosa y pues bueno, esa es toda la habitación. Chicos, pues el día de hoy ya desayunamos y así es como se termina nuestro viaje por la Sierra Gorda de Querétaro, de verdad que espero que todos les haya gustado, que se animen a venir porque es un lugar increíble para visitar, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como Silvia Mosqueda, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.